Ahora, hijas mías, después de haber recibido al Señor, ir y saludar a vuestros padres. Ha venido. ¿Dónde está? Atrás, al fondo. Si te cansas, sal un poquito afuera, pero no te vayas, ¿eh? Bueno. No te vayas, no te vayas, no te vayas. No te vayas, no te vayas, no te vayas. No te vayas, no te vayas. No te vayas. No te vayas. No te vayas. No te vayas, 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 no te vayas. Partieron cuando la fiesta terminó, al caer la tarde. Desde ese día, no te vayas, no te vayas. No te vayas. dos mujeres, acudiría siempre a mi memoria.